Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico para la mujer cáncer. ¿Qué me diría mi padre o mi madre ante esta situación? ¿Qué le diría el padre o la madre de la mujer cáncer ante una determinada situación? Bien, le diría, pensá muy bien lo que tenés y lo que querés lograr. ¿Qué le diría? Pensá muy bien lo que ya tenés seguro y lo otro que querés lograr. Actúa con madurez. Si querés lograr más cosas implican un riesgo. En este momento te puede llegar a gustar tomar este riesgo, pero actúa con calma, te estaría diciendo tu papá o tu mamá. No seas rebelde. Pensá muy bien antes de tomar algún tipo de riesgo. Pensá en lo que tenés. Por ahí, mujer cáncer, es como que te sentís tentada a tomar un riesgo, pero podría llegar a ser una negligencia. Calmate, calmate. Hay cierta tendencia a tomar algún tipo de riesgo y si no te calmás, vas al estancamiento. 8D, basto invertido, falta de sentido común. Pensá en lo que tenés. Pensá en lo que tenés. No pienses tanto en lo que querés conseguir. Porque este riesgo puede ser, bueno, te puede incluso ocasionar la pérdida de lo que tenés. Este personaje tiene algo seguro entre las piernas y está mirando acá otras monedas que está tentado. No sabe si tomar acción para obtener estas monedas o no. Pero bueno, ese hecho de tomar acción implica un riesgo y puede llegar a perder esta moneda que tiene acá. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.